Otro tema, el nombre de tu hermano ha estado en el ojo del huracán por todo este tema que la gente dice que con todo respeto que estaba anexado, ¿qué nos puedes decir de esto? Pues que no, que va a estrenar programa con el señor Eugenio Derbez, lo invitaron a LOL y por eso él estaba guardado en sus redes sociales y a mí me encanta generarles polémica y entonces yo les dije ya hombre pues pregúntenle a él por qué no me habla, por qué no esto ¿Por qué? Porque obviamente pues mi hermano quería guardar este, esta sorpresa de este proyecto que pues para él es súper importante y que estoy para apoyarlo y estoy muy emocionada de que el señor Eugenio Derbez lo haya tomado en cuenta para esta temporada de LOL y que no, no estuvo anexado ni estará ni nada, o sea, se encerró ¿Entonces descartamos esta parte de las adicciones y todo lo que la gente dice? No, pues se fue a encerrar al programa ¿Nunca he tenido este tema con las adicciones? Tal vez con el alcohol, que se le pase de repente la mano, a lo mejor por su juventud No, 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 no que yo sepa, a mí no me cuenta sus travesuras, ¿verdad? No que yo sepa, pero conmigo se porta bien Cuando yo he salido con él, bien, todo bien, nos la pasamos bien padre los dos ¿Entonces esta declaración estuviera donde decías que justo no se hablaban y todo es fake también? Pues sí, obviamente, mira, voy a comer con mi mamá Lo que ahora sí hacemos es disfrutar más nuestro espacio como familia porque antes no lo disfrutábamos por nuestros temas con mi señor padre, ¿sabes? Entonces ahora sí nos sentamos a comer, sí convivimos, sí dejamos el teléfono a un lado Es más, luego a veces ni subimos historias de que estamos juntos Pero claro que lo he visto, está bien, está contento, está feliz Y es muy chambiador y tiene una sorpresa muy bonita para sus seguidores Aparte del programa de LOL, tiene una sorpresa muy bonita para ellos ¿Tu papá liberó las redes sociales de ustedes? Porque tenía entendido que él era el que controlaba las redes sociales de Tolman No, mi papá jamás ha tenido el control de nuestras redes sociales Jamás, 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 jamás Siempre hemos sido nosotros dueños de nuestras redes sociales Y solamente del más pequeño mi mamá tiene la responsabilidad pues de estar al pendiente De su red social de mi hermano Lapicín, el más pequeño Pero nunca he tenido control de las redes, más que del dinero Maná, que era lo más importante Oye, ¿en algún momento sí fue problema esto con tus hermanos? Mira, el proceso va muy malo Ahora busqué al abogado Carlos Mata Que es un abogado que se sabe que es muy buen abogado Y que realmente si no es por las buenas es por las malas Hasta que tengamos que ir a la fiscalía Hasta que tengamos que ir a donde nos tengamos que parar Y él es el que me va a estar ayudando ahora con el caso Ok, ¿tu papá no te ha vuelto a buscar? Gracias a Dios no me ha vuelto a buscar Luego queda sus entrevistas ahora Y le agradezco mucho su, 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 vaya que dé la cara Pero evidentemente la gente se da cuenta de quién sí dice la verdad y quién no Y si no, no le hubieran puesto la sentencia que le pusieron Lo único que a mí me da pendiente es, a pesar de que ya tiene una sentencia ¿Por qué no lo meten preso? Sí me explico, es lo único que pido Ya entendí que tiene que poner sus, este, amparos Está bien, es un derecho Pero que ya se cumpla, ¿sabes? Pero si no pasa, también le agradezco la vida y el universo Que a mí, mientras a mí me dé chamba Mientras le dé salud a mi mamá Mientras le dé salud a mis hermanos y trabajo a ellos Todo va a estar bien Tomita, pero en algún momento sí fue problema entre tus hermanos O tu mamá y tú Esta situación de haber expuesto la situación con tu papá Sí, claro, porque es muy difícil Pero al final siempre les voy a ser muy honesta Mi mamá me llama por teléfono para decirme Hija, está pasando tal cosa Y como sabe ella que yo tengo el contacto Gracias a todos ustedes que son los que me ayudan A que todo lo mejor, todo el despapalle que yo haga Se haga, este, pues más público, más viral Ella es la que me llama para pedirme la ayuda ¿Sabes qué? Ahorita, por ejemplo, el abogado no le dio sus escrituras Ya las pagó, no la puede divorciar O sea, un abogado canijo Que está abusando de una mujer Que ahorita está vulnerable Que a lo mejor no sabe defenderse como yo me sé defender Y entonces yo soy la que hablo Y a mi hermano, pues obviamente no le gusta que se hable de eso Porque él quiere tener su carrera limpia Y está bien, pero si no, ¿quién le ayuda a mi mamá? Y es por eso que se distanciaron al final de cuentas Un poco, o sea, en su momento sí, pues obviamente fue su enojo Porque él no quería que yo lo hiciera público Pero pues no había de otra Mi papá me seguía escribiendo Este, no veía avance con los abogados No veía avance con la fiscalía Entonces pues lo tenía que hacer, amigos Uno tiene que ver por sus propios intereses Y si él, a lo mejor, yo viviendo con un papá machista Obviamente a mi hermano no le iban a hacer todo lo que a mí me hicieron Y entiendo su punto de vista también de mi hermano, lo respeto Porque evidentemente él no pasó lo mismo que yo pasé Y obviamente le duele, pues es su papá Y a mí también me duele, porque es mi papá Y lo amo con todo mi ser Pero ya no lo quiero junto, o sea, al lado mío O en mi carrera, porque me hace daño ¡Tiene espacio para pasar! Muchas gracias, muchas gracias Los quiero y gracias por su espacio De verdad, gracias Cuídense mucho Gracias a todos Gracias Gracias